Finalmente el festejo taurino está programado para la tarde del sábado en una plaza portátil instalada a iniciativa de un grupo de empresarios aficionados al mundo del toro. Algo que ha generado controversias y que parecía finalmente zanjado, pero hoy trae una nueva. PACMA ha solicitado la suspensión de la corrida a 24 horas de su celebración. Por una parte apelan a la responsabilidad del Ayuntamiento, puesto que la plaza de toros ha sido ubicada en suelo urbanizable pero no urbano, por lo que los trámites debieran haber requerido de más tiempo. Yo entiendo que el partido político PACMA el único fin que tiene es que no se celebre en toros en Talavera. Es cuestión de ideología y no de permisos urbanísticos. Igualmente consideran que por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también se ha podido obrar erróneamente en los tiempos y formas que exige el reglamento para la celebración de este tipo de espectáculos. El delegado de la Junta desmiente que exista incumplimiento en ningún sentido. Toda la documentación que el reglamento taurino, que la legislación vigente exige para que se celebre un festejo, ha sido aportada y en ese sentido la delegación de la Junta lo único que puede hacer es autorizar el festejo. Y entre tanta polémica el cartel para la tarde de mañana ha sido presentado con la presencia de dos de los toreros que lo componen, defendiendo la tradición taurina en la ciudad de la cerámica. Como talaverano y como torero estar este fin de semana aquí, porque toreo y porque entre todos, o como dicen algunos parte de los aficionados de Talavera, estamos dispuestos a que San Mateo no se pierda. La vida tiene muchos toros y este es un toro que tenemos que torear entre todos. Os pido apoyo y os pido que acudáis y respondamos todos a una llamada realmente importante que es la que sentimos. ¡Viva el toreo! A última hora de la mañana el permiso de la Junta era emitido siendo favorable para la celebración de los toros. Habrá que ver si finalmente San Mateo cuenta con su festejo.